Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy va a ser un video muy natural, muy muy a como es que estamos viviendo nuestra cuarentena. Ahorita nos acabamos de despertar, son las 10 de la mañana, entonces estamos así como que estirándonos un poquito en la cama. Les voy a empezar a grabar desde hoy. Y bueno, hoy es domingo. El primer ministro pidió que el día de hoy, por favor, absolutamente nadie salga. Pidió que las personas que tuvieran cirugías o algún tipo de cita en el hospital, que por favor trataran de posponerlo. Entonces es como un tipo simulacro para que la gente no salga el día de hoy y ver si realmente se acatan a lo que él pidió. Y también pidió que a las 5 de la tarde empecemos a sonar una campana, aplaudamos o hagamos algún ruido para pues agradecer al cuerpo médico que está peleando con el virus en el país y en el mundo. Entonces pues bueno, nosotros ya no estamos sintiendo mucho esto porque ya llevamos días que no estamos saliendo. Ya llevaremos si acaso un poquito más de la semana. Solamente ese día que les enseñé en el video que salimos al campo. Pero de ahí en fuera hemos estado todo el día aquí, entonces ya no lo sentimos mucho como les digo. Lo único es que si nos preparamos para el día de hoy con comida, con leche, porque pues les digo, todo va a estar cerrado. Pero ya el día de mañana todo regresa a la normalidad. Aquí está Jenny jugando. Buenos días, Jenny. Hola. ¿Qué creen? Le picó un mosquito. Anoche no pudimos dormir porque había muchos mosquitos. Me desperté y puse por ahí un aplente de bebés que tengo. Por aquí les puse unas gotitas. Bueno, no gotitas, nada más así como manchitas, ¿no? Pero hoy voy a poner en toda la casa porque ya hace mucho calor. Y va a haber muchos mosquitos próximamente. Bueno, ya estamos más despiertitos. Mi esposo ahorita está haciendo yoga aquí en la sala. Está poniendo música. También le toca poner los trastes en el lavadero, limpiar un poquito. Más al ratito le va a tocar también hacer yaro y pocha, como le dicen por aquí. O sea, barrer y trapear. Y cuando termine de hacer eso, entonces él va a venir, se va a quedar con Jenny. Yo voy a ir. Voy a lavar trastes. Voy a hacer el desayuno. Y así es como pasamos los días. Después de eso nos bañamos, etcétera, etcétera. Y pues a mi esposo sí le costó un poquito al principio. Al principio, amigos, muy al principio. Cuando recién nos casamos, mi esposo no hacía nada. Mi suegra y bueno, también la cultura de aquí les enseñan a los hombres a que pues ellos no hacen nada, ¿no? Ni siquiera pueden tomar su plato hacia el lavadero. Pero pues ya poquito a poquito él fue cambiando. Yo lo cambié, amigos. Yo lo cambié. Y también él me ha cambiado en buenos hábitos alimenticios. Este, pues ya ahorita ya ayuda más en la casa, etcétera, etcétera. Pero pues sí, por aquí así les enseñan. A no ser que sea un chico que trabaje lejos de su casa. Entonces ahí sí es cuando ellos aprenden a cocinar y a valerse por ellos mismos. Pero mi esposo como estuvo todo el tiempo con su familia hasta que se independizó, pues realmente como que nunca aprendió a hacer muchas cosas básicas, ¿no? Cuando mi hermano vino de visita, mi suegra se sorprendió muchísimo porque mi hermano pues te sabe cocinar, te sabe planchar. Levantaba su traste hacia el lavadero, se ofrecía ayudar. Mi hermano como buen anjerito vino a, ya sabe, ¿no? Poner el alto la educación de mi mamá. Y pues a raíz de eso ya mi suegra también empezó a cambiar mucho en cuanto a su casa. Ya como que también veía que pues no era muy justo que ella hiciera todo. Y está muy chido también que en parte pues mi cultura también le haya enseñado algo ahí ya, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Genny se acaba de dormir, entonces me voy a poner a lavar trastes y quiero poner estas cositas para matar a los mosquitos porque hay muchos mosquitos. Les juro, ayer no pude dormir. Entonces también les cuento que las personas... Bueno, aquí en India es muy normal que vengan personas a ayudarte a tu casa. Se les paga muy poco, sinceramente. Alrededor de 4 mil o 5 mil rupias más o menos por venir todos los días y hacerte las cosas de la casa. Ya sea cocinar, limpiar, trapear, etcétera, etcétera. Y ahorita pues por todo este motivo estas personas están dejando de asistir a las casas. Entonces me imagino que ahorita para las personas que están acostumbradas a eso o que tienen mucho más trabajo también o que tienen más hijos, sí les debe de estar dando muchísimo porque pues es cansado, es cansado, ¿no? Este, checar la casa, los bebés, etcétera. Y bueno, comentábamos también con una amiga que eso solamente pasa aquí en India porque como hay muchísima población, la gente tiene que ver en qué se emplea, ¿no? Entonces es muy normal que estas personas, en su mayoría mujeres, se empleen de esta manera. Y pues bueno, ojalá que las personas también les paguen por los días que ellas no van a poder trabajar porque es su único sustento. Pasando a otras cosas, nos acaba de llegar este clima. Este clima lo vamos a poner en el cuarto donde estamos durmiendo. Anteriormente teníamos otro en el cuarto que está vacío. Y bueno, este nos salió en 25 mil rupias. Muy barato a comparación de los que venden por aquí. Y creo que es porque lo compramos en buena temporada. Ahorita que no hace mucho calor. O bueno, que está empezando. La gente todavía no se pone loca comprando climas. Aquí es en donde está el otro clima, pero este quedó un poquitín. O sea, no se puede sacar. Si lo queremos sacar, tenemos que romper la pared porque la manguera quedó ahí. No sé si esté bien o mal la instalación, pero bueno, sí lo hizo el señor, ¿no? Entonces mejor vamos a poner en el otro cuarto el otro clima. ¿Se acuerdan de la novia de Coco? Aquí está. Ya está embarazada otra vez. La tengo que mandar a esterilizar porque ya en lo que va del año, creo que esta es su tercera camada. No, segunda camada. Entonces está feo porque pierde a los gatitos, no los trae de regreso. Hola. Ahí está. Mi esposo le está hablando por la otra puerta. Ya le metió mi esposo. Toma. Nos acabamos de bañar y ahorita vamos a jugar un ratito con Jenny porque Jenny solamente duerme dos veces al día. Se duerme como por ahí de las 12 y de ahí se vuelve a dormir como por allí de las 6. Y de ahí hasta las 10. Entonces todo el tiempo tenemos que estar con ella vigilándola porque les digo que ella quiere caminar. Entonces ya se para y se puede pues lastimar o caer. Y hay que ponerle mucho cuidado y atención todo el día. Hoy para comer estoy haciendo algo súper sencillo. Una pasta con crema, queso. Le voy a poner ajo, chile y lo voy a freír, bueno a sofreír un poquito en mantequilla. Pimienta, sal y listo. Ahorita la pasta se está hirviendo. Vamos a esperar un ratito. Hoy sí, no me complique la vida amigos. Hoy a lo práctico. Listo, así quedó esta pasta. Ya no le puedo poner champiñones porque les digo que hoy todo está cerrado. Entonces aunque saliera mi esposo a buscar, pues no iba a encontrar nada. Así que así lo vamos a comer y ya mañana vamos a ir. Bueno, que vaya él por verduras porque tampoco es bueno salir ahorita. Ahorita están pasando en las noticias de lo de hoy. De que pues no podemos salir a la calle. Pero están pasando también que ya desde ayer la gente... Gracias. La gente está empezando a sonar las campanas, a aplaudir o a utilizar los platos. O sazonar los platos también. Supuestamente lo pidieron para hoy a las 5, pero hay gente que ya lo está empezando a hacer desde antes. A ver si en mi sociedad lo hacen al rato. Chicos, ya son las 5 de la tarde y la gente ya empezó a hacer ruido. Ahorita está prendido el motor de la bomba del agua, pero ahorita la apago. No click on estar en el medio del agua. ¡Escáv Marsaa! ¡Escú Satiagü CAC! ¡Escáv Fox4! ¡Escáv cin Jalindra! ¡Escáv ¡Escáv Gracias por ver el video. 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 Voy a ver qué es lo que hago de cenar. A veces como que se me van las ideas. Yo creo que voy a hacer verduras con roti o algo así. Este anillo me lo dio mi suegra. Ya tiene rato que no lo utilizo, pero me lo puse hoy. Aunque con bebés pues no puedo utilizarlo porque luego le paso así rayando a Jenny, ¿no? Entonces me lo voy a quitar. Oigan, ya son las 8.50. Ya pasó una hora y Jenny sigue dormida. Se nos hace con mi esposo que se va a despertar ahorita. Y no van a poder dormirse hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿Qué creen, chicos? Pues esta chiquitina se despertó ahorita a las 10 de la noche. Lo bueno es que mi esposo y yo pues ya habíamos cenado. Y ella pues también ya comió algo ahorita. Le tuve que cambiar su ropa porque se ensució muy feo. Y bueno, ahorita me voy a poner a responderles algunos comentarios por allí en YouTube y en Instagram. Lo que pasa, ¿saben qué? Es que ahorita creo que mi día estuvo más o menos, pero hay ocasiones en las que tengo que doblar ropa o hacer esto o lo otro. Entonces ya sinceramente cuando Jenny se duerme lo que quiero es descansar, ¿no? Pero pues bueno, ahí voy despacito, poco a poquito. Y también la otra es que hay mucha gente que me escribe más que nada consejos, ¿no? Consejos de chicas que están en relaciones, personas que quieren venir al país. Y pues bueno, ahí vamos poquito a poquito. O sea, sí les quiero poner la atención que cada uno se merece. Y pues contestarla a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero pues ya vamos a casi 80 mil suscriptores. Entonces cada vez me cuesta un poquito más. Pero voy a enseñarle a mi esposo más español para que también él me ayude con ustedes. Aquí seguimos con la chiquitina que está juegue y juegue. Oye amor, ¿y cómo te sientes de que tu cumpleaños va a estar en cuarentena? Aburrido. Sí, ya estamos bien aburridos, ¿verdad? No salimos para nada en todo el día. Sí, ni un amigo te viene a visitar, ni nada. Sí, pero es no necesario conocerse o nada. Sí, reunirte con gente, ¿no? Bueno, ahorita por lo del coronavirus está mejor así. ¿Pero qué plan tienes para tu cumpleaños entonces? No plan. No plan. ¿Y qué quieres de regalo? No, nada. ¿Ni para comprarte porque las tiendas están cerradas? Claro, nada. Solo mi amor quieres. Sí. Bueno, chicos, pues hasta aquí les dejamos este video. Vamos a seguir jugando con Jenny hasta que él se canse y se quiera dormir, o sea que va para largo. Entonces, pues muchísimas gracias por vernos. Realmente está como que aburrido el asunto porque no podemos salir para nada. Entonces, también todo el día viendo tele o en el teléfono con Jenny o durmiendo, comiendo, pues también es como un poquitín aburrido para ustedes, ¿no? En fin, chicos, pues muchísimas gracias por vernos y nos vemos en otro siguiente video. Bye.